Cuando te crees que el Partido Socialista no te puede sorprender más, llega una dana y saca toda su artillería pesada para sacar rédito electoral. Las devastadoras consecuencias de la dana de Valencia sigue creando polémicas. La última, una supuesta colección de bots indios que alguien está comprando. Los bots son perfiles en redes sociales que son falsos, que son creados intencionalmente y de forma masiva para apoyar un movimiento, un pensamiento político o incluso difundir bulos. Las redes sociales se han convertido en un canal de difusión de lo que está ocurriendo en Valencia, pero también un lugar donde se sacuden los mensajes críticos y la desinformación abunda. Lo último que se ha conocido es que alguien está, supuestamente, comprando bots indios. Esto con el único objetivo de manipular el mensaje en redes a favor de su narrativa contra Carlos Mazón y que, curiosamente, apoyan el discurso del Partido Socialista. Se tratan de cuentas que no tienen que ir por norma a cargar contra Carlos Mazón, todo bajo el nombre de usuarios en los que aparecen ser cuentas indias. Unas cuentas que, además, tuitean en valenciano para hacerse pasar por ciudadanos de Valencia. Toda una campaña sucia y rastrera en los peores momentos de Valencia. Y es que parece que hay una guerra en las redes sociales, los que creen que Carlos Mazón se ha equivocado y debería dimitir, y los que creen que el gobierno central no ha asumido su responsabilidad y, por lo tanto, Pedro Sánchez o el ministro delegado debería dimitir. Parece que para ganar esa batalla social hay alguien que está comprando bots indios en masa. Bots que critican principalmente al gobierno valenciano de Carlos Mazón y su gestión ante la crisis. Lo que no se esperaban es que iba a cantar demasiado que personas con nombre de perfil indio, fotografía india, hablen en valenciano perfectamente y conozcan a Carlos Mazón. ¡Gracias!